Gracias, en efecto nos ubicamos aquí muy cerca de la zona de las casitas donde podemos ver imágenes, este camión cargado de agua vino a impactar no sabemos si fue que perdió el control en este sector y se metió prácticamente por la parte de atrás de una vivienda y ha golpeado un vehículo que se encuentra estacionado y hasta aquí los miembros de la Policía Nacional y aquí podemos ver las afectaciones principalmente del vehículo que estaba aparcado en este sector donde este camión cargado con agua impactó no sabemos exactamente si fue que perdió el control de los frenos no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió pero ya como pueden ver ustedes estas imágenes a esta hora ya se está sacando el camión me imagino los propietarios de esta vivienda ya se pusieron de acuerdo con la empresa para primero reparar los daños del vehículo los daños también de la parte del muro que hay en esta vivienda esto ocurrió hace unos minutos acá el vehículo tipo camión impactó acá contra este vehículo destruyendo parte de este muro y aparte de ello ya la Policía Nacional ha llegado hasta este sector para poner de acuerdo a ambos participantes los vecinos de acá se llevaron este temendo susto al momento que este vehículo cargado con botellones de agua se vino hacia atrás, impactó contra este vehículo y posteriormente contra el muro como repetimos ya por la situación y muy cercana a la posta policial que se encuentra en este sector ya prácticamente se han puesto de acuerdo lo que pasa aquí a esta hora de la mañana en el sector de Las Casitas junto a Josué Banegas y Raúl Varela con el dron buenos días